Mano, ¿ya escuchaste la canción que le hicieron a Tumaco? Este es mucho tema, yo. ¿Qué tal, cómo no ir pa' Tumaco a huarachar? Si, Tumaco llama a ti, suan Tumaco a huarachar. ¿Qué tal, cómo no ir pa' Tumaco a huarachar? Si, Tumaco llama a ti, suan Tumaco a huarachar. Tumaco es de nosotros, ma' que entienda. Lo copiamos, somos fiesta. ¿Qué tal, cómo no ir pa' Tumaco a huarachar? La alegría de mi pueblo no tiene comparación. Tumaco, soy de corazón. Con tremendo sentimiento. Tumaco es de nosotros, ma' que entienda. Lo copiamos, somos lupa, somos fiesta. ¿Qué tal, Tumaco? La alegría de mi pueblo no tiene comparación. Tumaco, soy de corazón. ¡Arriba, Tumaco! En mi tierrita yo me levanto a las seis, desayuno y voy pa' la playa. A las siete está la marea, pero a las diez, rica, pa' que no te vayas. ¿Por qué pa' dónde? ¿Por qué pa' dónde va? Ya tú se está poniendo bueno ahora. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La rumbísima mía! Van llegando mi gente del pajito, pa' llevarme pa' boca grande. Una foto en el arco, un guía de la peña y después a bailar con tu maqueña. A donde sea, con los ángeles pequeños. ¡Ja, ja, ja, ja! Que si tu mano lo pides, yo canto. Dice la Girofi. Presta la atención, oído pueblo, aquí se metió. La rechera de Girofi, Richi Tizzo. Pásame mis canales de que me voy pa'l otro la'o. A prender una fogata y comerme un tapa'o. A seguir. Chancho, vaya que cosa, ser tu maqueño es la vaina más sabrosa. A la orilla de la playa, con mi morena hermosa. Y después de aquí nos vamos a rematar a la choza. ¿Qué tal? ¿Cómo no ir pa' tu mago a Guaracha? Si tu mago ya me piso a tu mago a Guaracha. ¿Qué tal? ¿Cómo no ir pa' tu mago a Guaracha? Si tu mago ya me piso a tu mago a Guaracha. ¿Qué tal? ¿Cómo no ir pa' tu mago a Guaracha? Si tu mago ya me piso a tu mago a Guaracha. ¿Qué tal? ¿Cómo no ir pa' tu mago a Guaracha? Arriba tu maquillo. Si tu mago ya me piso a tu mago a Guaracha. ¿Qué tal? Tu mago es de nosotros pa' que entiendas. Pa' que lo entiendas. Lo copiamos, lo copiamos. Lo copiamos, somos fiesta. La alegría de mi pueblo no tiene comparación. No es para mi corazón. Tu maqueño, soy de corazón. Con tremendo sentimiento. Tu mago es de nosotros pa' que entiendas. Si tu mago es de nosotros pa' que entiendas. 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 Soy de corazón No me olvides de tu mano No más que yo soy de corazón M6, ahí está tu canción No más que yo soy de corazón Ya me hubiese estudiado No más que yo soy de corazón No hay pa' nadie No más que yo soy de corazón Vas a seguir No más que yo soy de corazón